Hoy se cumplen 37 años del operativo Cutralcó, un operativo que en la provincia queda muy marcado las fuerzas conjuntas que participaron, federal, policía provincial, el ejército, inteligencia. Y en una noche se llevaron, detuvieron en la comisaría cerca de 60 ciudadanos de Cutralcó, de allí quedamos cerca de 14 que fuimos los llevados, transportados a Neuquén, a la U9, de los cuales tenemos compañeros que continúan desaparecidos. Por suerte, por suerte vamos creciendo en la democracia y se empieza a trabajar la fecha del 14 de junio como de interés municipal y se tiene que empezar a trabajar de a poquito también en las escuelas y en la sociedad. Como ven, hay poquitas personas participando, pero también porque es nuevo. Todos tenemos que hacer la historia de este lugar y la forma de hacerla es participando. Entonces, decirle a la gente de que los que sobrevivimos a semejante desastre nacional y local, vamos a ponerle fuerza, vamos a ponerle ganas y vamos a estar aquí para ser presentes por los 30.000 compañeros desaparecidos en el país. Para hoy hay distintas actividades. Esta particularmente está organizada por quienes? Por el municipio. Esta está organizada por el municipio, fuimos invitados a participar, pero por la tarde, Ana, hay otras actividades. A ver si las podemos repasar. Por la tarde hay una actividad, también conmemoración al 14 y el natalicio del Che Guevara, que está convocada por la asociación, por la agrupación Bordós de Aten, por Casa Amistad con Cuba y por CTA. En CTA sería, en el local de CTA, sobre la avenida Roca. Eso a partir de las 18 horas. También en la proyección se va a proyectar subzona 52, que es un video de Mascaró que habla justamente sobre el golpe. Más que nada, en este caso de Ríos, de una persona que fue detenida, escapó de la escuelita y cuando se encuentra frente a frente con uno de la fuerza, el de la fuerza no le dispara, sino que dispara al aire y él es ahí donde puede exiliarse ya y huir. Dora, destacar, entonces, el trabajo que vienen llevando adelante ustedes desde hace años y la participación cada vez más importante de los vecinos, el acompañamiento. Sí, este año ha sido muy movilizador para los familiares, para la asociación, porque tenemos la señalización de la comisaría 14, donde allí se practicaron torturas, vejámenes, a muchos de los compañeros que estuvimos allí detenidos y la asociación recibió la personería jurídica, que también veníamos luchándose bastante, y después este brochecito de oro, que para nosotros es sumamente importante, porque siempre conmemoramos el 24 de marzo, como un día histórico a nivel nacional, pero nosotros tenemos nuestras propias fechas acá en la localidad. Y el 14 de junio es una de ellas, una noche trágica para la comunidad porque fueron detenidos jóvenes, estudiantes, obreros, militantes sociales, barriales, y muchos de ellos, cuatro de ellos no están con nosotros. Y eso lo tenemos que seguir recordando y transmitiendo a las generaciones futuras, para que esto no vuelva a suceder nunca más.